Tras una consulta que llegó a la redacción de TV Sur Noticias sobre la vacunación al personal educativo de la Universidad Nacional en Pérez Celedón, al no ser llamados aún por el área de salud de la Caja Costalicense de Seguro Social, hicimos las averiguaciones al respecto. Sobre el tema, la decana de la sede de Región Brunca, Yalile Jiménez, indicó que a nivel del CONARE se ha planteado la inquietud a nivel nacional. Igualmente, a nivel local, precisó que también hiciera una consulta. Se han estado realizando las gestiones por medio del CONARE, el señor rector de la Universidad Nacional nos ha estado explicando de las conversaciones y las gestiones que se han estado realizando. Nosotros estamos a la espera, como ustedes pueden ver, un número importante de funcionarios estamos aquí en el campus atendiendo el público. Si bien es cierto, las clases están siendo dadas por medio de plataformas, los estudiantes no están acá, pero nosotros sí estamos, un número importante en los diferentes campos. Igual, al nivel local, yo planteé la solicitud al área de salud para que se nos considerara dentro de la población a vacunar. Entonces, en este momento estoy a la espera. Sí, claro que tenemos una gran preocupación porque durante nuestra jornada laboral atendemos a los estudiantes, a gente de la comunidad y a los diferentes usuarios que tenemos en la universidad. Yo creo que como país se hace un gran esfuerzo. En este centro de sus superiores se han presentado casos ya. Eso sí, no se ha generado ninguna situación preocupante a la fecha ni ningún brote. Es importante mencionar que en este campus de la universidad o en esta sede regional se han presentado casos de la COVID-19. ¿Cuántos, doña Yalina? Ahorita no preciso el dato. Sin embargo, los casos no se han dado en el espacio laboral. Nosotros hemos sido muy respetuosos con los protocolos, ¿verdad? Sin embargo, atendemos público. Tenemos todos los protocolos, ¿verdad? De toma de temperatura y demás, de higiene. Pero sí estamos a la espera, Carmen, de que nos contesten. Esperemos favorablemente porque somos funcionarios de la educación también. Al respecto, la jefa de enfermería del área de salud de Pérez Celedón, Dacia Granados, aclaró que el personal de educación superior no forma parte del grupo del Ministerio de Educación Pública. Está establecido en el manual de procedimientos de la vacunación contra COVID-19 y en los grupos prioritarios están, dicho así, los docentes del Ministerio de Educación y del sector público y privado. Y ellos no forman parte de este grupo. Ellos no son parte del Ministerio de Educación y porque son de educación superior, ¿verdad? Nos pasa parecido con los docentes, llamémosle de esa forma, de los institutos. Ellos tampoco califican, por decirlo de alguna forma, dentro de ese grupo del MEP. O sea, no son del MEP. Entonces, por eso es que todavía no tienen que esperar. Cabe indicar que en el campus de Pérez Celedón trabajan 100 académicos y 43 administrativos, mientras que en el campus Coto 47 académicos y 21 administrativos.